Bueno amigos, espero que no se pierdan esta canción, Se va, los dejo con esta canción que es una canción que habla sobre partir una relación, terminar una relación, pero quedar contento de que lo que se dio fue lo máximo y que diga lo mejor de los otros países. Entonces aquí está Se va en White Lemon Studios para Inshaka. Caen las hojas de lotón, tu voz se escucha como a Dios que desvanece en mis sentidos. Yo me quedé para esperarte, tal vez no viste que mi parte era difícil si no es contigo. Tú, como un ciego en laberinto tan perdido y confundido, yo como niña soñadora no entendía tu camino. El amor se va, el amor se queda, solo si lo cuidas como a tu mejor amigo. El amor se va, a veces no espera, es una gaviota cuando emigra hacia el olvido, hacia el olvido. Siempre se aprende algo en la vida, esta experiencia para hacerme una mujer más decidida. Aún estás en mi vida, como algo que aunque uno no quiere, en ti encontré una guarida. Como un loco en laberinto tan perdido y confundido, yo aferrada que me quieras como sea, aunque me hundo. El amor se va, el amor se va, el amor se queda, solo si lo cuidas como a tu mejor amigo. El amor se va, el amor se va, a veces no espera, es una gaviota cuando emigra hacia el olvido. El amor se va, el amor se va, el amor se va, el amor se queda, como una tormenta en pleno día de verano. El amor se va, a veces no espera, un día me fui porque los sueños se acabaron. El amor se va, el amor se va, el amor se va, el amor se va, el amor se queda, no se espera, no, no, no. El amor se va, el amor se queda, no se espera, no se espera, y se va y no dice nada. Caen las hojas del otoño, tu voz se escucha como a Dios que desvanece en mis sentidos, en mis sentidos. El amor se va, a veces no espera Es una gaviota cuando emigra hacia el olvido Hacia el olvido